Eso es importante y yo te iba a preguntar, vamos a poner que yo soy nuevo, yo quiero entrar a Haru, ¿cómo es el proceso que tú llevas para iniciar un entrenamiento con un alumno y más que desde lejos? ¿Cómo es el proceso que llevas? Sí, bueno obviamente siempre que contactamos a un nuevo cliente pues hacemos preguntas como un tipo cuestionario para saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y para saber si es apto para empezar a hacerlo desde su casa. ¿Y a qué me refiero en todo eso? Obviamente qué es lo que quiere, a veces mucha gente nos contacta porque fulanito le dijo métete con ellos, ellos son buenos y hacen clases y vas a hacer ejercicio. Ok, en ese qué es lo que quieres es, bueno ya te dijo fulanito, pero tú qué quieres, quieres hacer ejercicio, quieres entrenar, quieres desarrollarte físicamente, ¿cuál es tu objetivo? Y ahí nos dicen, no pues es que yo nada más me mandó el doctor a hacer ejercicio o me quiero desestresar porque mis días con mi familia, con mi trabajo son muy estresantes o sabes que si quiero bajar de peso porque en esta pandemia ya subí mucho de peso, quiero retomar el ejercicio, quiero hacer puro acondicionamiento físico, ya eso nos da una idea de qué quiere la persona. Dos, se le hace un cuestionario de, ah bueno, quieres entrenar, ¿por qué quieres entrenar? ¿tienes lesiones? ¿cuánto tiempo llevas sin hacer ejercicio? ¿tienes alguna enfermedad o padecimiento? bla bla. Todo eso nos da una información súper súper padre de la persona en cuanto a cómo podemos entrenarla. La mayoría de la gente que no ha hecho ejercicio ya tiene lesiones y por eso también tiene que entrenar porque el doctor le dijo empieza a hacer cardio, empieza a hacer fuerza, bla bla bla. O traen lesiones ya de antes y ahora se les han hecho más fuertes porque tienen inactividad, se atrofian los músculos, tienen artrosis porque no han movido alguna lesión que tuvieron ya de tiempo atrás y pues tienen déficit de movilidad, tienen déficit de fuerza y obviamente pues tienen sobrepeso, tienen bla 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 y no se no se cuidan en la comida. Entonces vemos que esas lesiones o enfermedades no sean padecimientos que de verdad estando en línea les puedan causar algún efecto dañino como lo es el asma, como lo es una lesión de una ruptura de hueso, como lo es algún desgarre, como es un sobrepeso de más para alguna clase muy intensa cardiovascular que nosotros tengamos y al final pues este de todo eso pues ya ya les preguntamos sus objetivos ya les hicimos evaluaciones y este pues también que ellos quieran o entiendan que esto es un servicio y que los queremos cuidar pero que también este servicio pues es un trabajo de nosotros y es algo bien importante porque a veces dicen ah pues es que me dijeron este que aparte te salen 100 pesos y te dijeron muy mal porque este pues la verdad es que esto ya tenemos nosotros dos años haciéndolo y la verdad es que no es que cobremos una cantidad de estratosférica pero es una cantidad que se ajusta para poder ayudarlos pero también para que nosotros demos un servicio de calidad entonces a veces la gente se espanta y no quiere hacerlo por por el costo ni este entonces esas tres como cosas son como las tres cosas que vemos con un cliente y ya cuando las tres están de acuerdo tanto ellos como nosotros entonces si hacemos una clase muestra de entrada y después de la clase muestra se les invita a integrarse y este ya ya de ahí pues cuando se integran la gente que se ha integrado se ha quedado con nosotros muchísimo tiempo